Castiliscar es uno de los pueblos más bonitos de las cinco villas, aunque no tiene oficina de turismo. Para poder darlo a conocer, voluntarios jubilados dedican su tiempo libre a enseñar este municipio. Buenos días Paco. Buenos días Ana. ¿Qué tal? ¿Por qué me has citado hoy aquí? Bueno, porque dentro de lo que es Castiliscar, esta es una de las zonas más importantes, porque dentro de esta iglesia, es una iglesia románica del siglo XII, tenemos una de las joyas más importantes no solo de Aragón sino del mundo, que es este sarcófago paleocristiano. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo de guía? Llevamos cuatro años aproximadamente haciendo visitas guiadas ya con gente que viene de todo el mundo además. Es muy curioso recibir gente de Miami o recibir gente de Checoslovaquia. Algunos de ellos incluso que no saben ni siquiera mucho castellano y hemos tenido que echar mano del Google para poder traducir un poco lo que vamos diciendo. Oye Paco, ¿y tú cómo empiezas con este voluntariado? Bueno, porque nos estuvieron haciendo una serie de cursillos en el pueblo para a quien le interesara hacer de guía voluntario en el pueblo. Y cuando nos apuntamos, en principio se apuntó bastante gente. Pasa que luego al final, como suele pasar, siempre hemos quedado en invierno dos personas, porque los demás viven en Zaragoza, y lo que es en verano o en Semana Santa, cuando hay fiestas, estamos cinco guías a tope. Te presento a mi compañero, José Antonio. Buenos días, José Antonio. Buenos días. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo es esto de ser guía en Castiliscar? Pues ser guía en Castiliscar, en nuestro pueblo, yo creo que es un orgullo y lo que pretendemos es de los guías voluntarios, pues dar a conocer a nuestro pueblo y que nadie que venga a visitarlo se pueda ir sin ver lo que tenemos. Y si se puede preguntar, ¿cuántos años tenéis? Bueno, ¿se puede preguntar? Sí, yo 77. Y yo 67. Lo que más nos llena a nosotros es la cara de satisfacción de haber pasado un buen rato, una buena mañana con nosotros, una buena tarde. Y a veces pesa la gente preocupada porque piensan que estamos abusando de su tiempo, tranquilos. Por nosotros no hay ningún problema de tiempo, sino lo que dispongan ustedes. Entonces, eso pues lo agradece mucho la gente. Además, tenéis horario abierto, ¿no? Sí. Horario totalmente abierto. Vamos funcionando prácticamente con las llamadas de teléfono. Nos llaman por teléfono y quedamos en la hora que a ellos les va bien y a partir de ahí hacemos la visita. Mira, Ana, esta casa es una de las más antiguas del pueblo, es del siglo XVI. Y bueno, aquí vivió el comendador, fue su segunda residencia, porque es el que controlaba y administraba todas las propiedades que la encomienda de Castiliscar tenía en toda comarca. Bueno chicos, me ha encantado conocer Castiliscar con vosotros. Un placer. Pues un placer. Muchas gracias por enseñarlo. Y esperamos que te volváis. Esto está hecho. Muchas gracias, hasta luego.